Relación al confronto que se ha sucedido en la quinta lorra de todo el mundo, que se resulta que la comunidad se ha convertido en un mundo de los estragos, incluyó el joven Ida, y también todos los estudiantes. En la conferencia de la imprensa, la comunidad suco más cariño se considera que la comunidad merece todo el estudiante intelectual. También el portavoz, Edgar Correa Durego Ateten, el Ministerio de Ensino Superior tiene que apoyar a su universidad. También se considera la escuela referida a la educación estudiante. La comunidad suco más cariño, el gobierno del Ministerio de Ensino Superior, que apoyar las medidas que se han convertido en la disciplina para nuestros estudiantes. El director de Ensino Superior, la responsabilidad de controlar nuestros estudiantes y que se han convertido en la comunidad más cariño. La situación continúa en la situación, pero la comunidad más cariño se movilizan a la comunidad de Tómaco para hacer una manifestación en el mundo, que se ha convertido en la aprendizaje de la Universidad Ida. La Universidad Ida contra el Estado de la República, que se han convertido en la comunidad más cariño y que se han convertido en la comunidad más cariño. El director de la Universidad Ida, José Belo, explica, parte de la Universidad Ida con medidas para los que se han convertido en la comunidad más cariño. El director de la Universidad Ida contra la Universidad Ida contra la Universidad Ida contra la Universidad Ida contra la Universidad Ida. El director de la Universidad Ida contra la Universidad Ida contra el estado de la Universidad Ida. Retorne informa, acontecimiento en la OJD3 resulta comunidad de una maqueta de estragos, pero la Universidad de la Careta Tolu incluye vidros a la laboratorio de estragos. Genia Fernández, Juanico Pinto, GMN.